No, mostrándoles a ustedes cómo va a ser esta tormenta Ahorita como pueden apreciar no hay prácticamente nada de nieve Todo está nublado, vamos a dar una vuelta Entonces ahí ustedes pueden ver que ya los carros se están preparando Dejan los limpiaparabrisas abiertos para que no se dañen Y vamos a ver cómo va progresando esta tormenta Yo los voy a mantener no informados y no les vamos a mostrar a ustedes A medida que va pasando el tiempo porque a partir de las 4 va a empezar a nevar Y supuestamente podría llegar hasta 6 o 8 pulgadas de nieve Estén conmigo en este videito para mostrarles cómo es una pequeña tormentita acá en Virginia Vamos con el video Ok, la tormenta comenzó Y ahí ustedes pueden ver Que los carros comenzaron a cubrirse un poco de nieve Vamos a voltear la cámara Wow, yo todavía estoy en polito Pero es para que ustedes se den una idea De que este es el comienzo Vamos a ver después de un par de horas cómo esto va a terminar Pero yo voy a estar grabando cada dos horas Porque ustedes van a ser segundos Pero es la idea de que puedan ver lo que está pasando acá en Virginia Es una supuestamente pequeña tormenta Pero al final ustedes ven ahorita mi carro así, ¿cierto? Van a ver cuando sea el día de mañana va a terminar completamente lleno de nieve ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vean mis zapatos y no hay forma. ¡Wow! Lo que voy a tener que hacer es limpiar ahorita la fría. ¡Oh! Ya metí nieve en... ¡Oh! Vean ustedes el día de hoy como amaneció. ¿Se acuerdan cómo estaba el carrito hace unos segundos? Vean ustedes ahora. Esto es para nada divertido. Esto sí está... ¡Oh! Esto sí son problemas, mis queridos amigos. Y esto sigue nevando. No está parando para nada. ¡Oh! Vean cómo está mi casa ahorita. Vean ustedes ahí. Esto sí está... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me queda? ¡Wow! No está parando de nevar. No puedo ni siquiera abrir el carro. No puedo hacer nada. ¡Ay, ay! Vamos a mostrar eso a ustedes. Ahorita. La pista acá. Ya nos fregamos, vean. Ya nos fregamos por lo menos unos tres días. Vean ustedes. Esto es increíble. Increíble. Esto es lo que pasó la otra vez. Vean. No ven ni siquiera en la punta del carro. Ustedes, realmente esto no es para disfrutarlo en estos momentos. Una vez que ya pare de nevar, que mi carro al menos tenga la disponibilidad de salir en caso de una emergencia, ya podemos ir a jugar un poco en la nieve. Pero mientras tanto, ahora es trabajo. Y trabajo me refiero a unas dos a tres horas limpiando. Vean. Ustedes no pueden ni siquiera. Este es el carro. ¡Wow! Como pueden ver, esto es horrible. El trabajo que me queda es salvaje. Tengo que limpiar ahora, pero... Ah, no quiero ni pensar. Voy a recoger la herramienta que tengo ahí. La pala. Que voy a utilizarla para limpiar acá. Y les voy a mostrar en unos segundos cómo queda al final esta partecita. Ok. Estoy más de una hora y media. Toda la nieve de acá le he pasado a esta área. He dejado, lógicamente, mi parriguita limpia porque... Si hay nevada, ¿qué importa? Yo tengo que hacer parrilla hoy o mañana. Vean ustedes cómo ha quedado. Hizo que todavía me falta limpiar el carro. Y la parte frontal. ¡Wow! No hay más, ya. Vamos a enseñarles la parte frontal. Vamos a irnos por el otro lado. Para que ustedes vean. Aquí es donde he puesto toda la nieve. Ahí está. Esperan. Vean ustedes. Listo. Entonces, ahora tengo que ir a donde está mi carro. Y a limpiar toda esta área. Miren ustedes. Bueno, ¿qué me queda? Solamente limpiar nomás. Como les digo. Modo de magia. En fin, vamos a finalizar este trabajo. Listo. Terminado. Ahí ustedes pueden ver que ya está limpio. Ahora, en caso de una emergencia, simplemente lo que hago es salir de acá. A no ser, no sé cómo voy a salir. Gracias. 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 Gracias.